¿Qué es César Recaute? ¿Están pasando cosas graves, más graves de las habituales en este gobierno contra el periodismo? ¿Qué va a pasar? Bueno, lamentablemente vemos que efectivamente la situación se complica cada día más y esto no es gratuito. O sea, el cierre masivo de medios de comunicación, el retiro de publicidad oficial, la censura para que ministros no acudan a medios privados, son parte de una estrategia que hay que reconocerlo. El secretario de comunicación, Fernando Alvarado, lo ha expuesto con toda sinceridad en un artículo que apareció en la revista Gato Pardo de México. Ahí que decía el señor Alvarado, decía, nos interesa polarizar, es parte de una estrategia. ¿Eso reconoce? Eso reconoce. Pero reconoce que el gobierno tiene una estrategia malvada. Polarizar significa separar, llevar a los polos, dividir, radicalizar, confrontar. Exactamente. O sea, dividir el país en dos bandos básicamente, los buenos acá, los malos acá y la política del gobierno está claramente enfocada en armar esos bandos. Y ha colocado a la prensa y a quienes defendemos las libertades en un bando y se ha ubicado ellos en otro bando. El ministro Alvarado, el secretario Alvarado, también ha dicho que la política del gobierno frente a los medios de comunicación es, utilizando un símil de jardinería, podar todos los días las hierbas malas. Entendendose por hierbas malas a los medios de comunicación. Y por hierbas buenas a los seguidores y aduladores. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que dice el secretario Alvarado? Dice, bueno, las presiones, el podar todos los días es simplemente no arrancar, o sea, no cerrar medios, sino presionar todos los días, pero todos los días. Pero lo de vanguardia ya no es simplemente podar. El cierre de radios independientes ya no es solamente podar. Digamos que es una poda mucho más profunda. O sea, yo supongo que en el gobierno están evaluando en este momento ya tomar acciones mucho más radicales. Por eso, lamentablemente... ¿Decisiones más radicales que serían cuáles? La que usted acaba de citar, ¿no? O sea, el embargar los equipos, los instrumentos de trabajo de unos periodistas en la revista. O sea, entrar a salvo como hicieron en vanguardia, llevarse los equipos, las computadoras. Llevarse los materiales periodísticos. ¿Y usted anticipa que eso puede pasar, por ejemplo, con el comercio, con el universo, con... si es que queda algún canal independiente, no sé, Coavisa? Bueno, no sabemos... yo creo que sería un costo muy elevado entrar en un gran medio. Y si uno pone atención, ¿no es cierto?, verá que el cierre de medios, por ejemplo, el retiro de frecuencias, se enfocan realmente en medios muy pequeños que saben que no van a protestar, que van a simplemente aceptar la situación. Y el asunto es ir limpiando el espectro radioeléctrico para simplemente liberar frecuencias que repartir. ¿No es cierto? Repartir a sus amigos, a la gente de... Digamos que es repartir, ¿no? A los filarios del gobierno. Repartir. No sabemos cómo. Digamos que no hay claridad en la forma en que van a repartir esas frecuencias o que están repartiendo frecuencias. Entonces, toda esa política del gobierno nos está conduciendo realmente a una situación de mucha mayor conflictividad, de mayor represión al trabajo periodístico. Hay procesos de autocensura, hay procesos de censura, como es el acto de que los ministros no vayan a los medios de comunicación. Hemos pasado... Quien pensaba que después del perdón sin olvido del presidente al diario El Universo y a los periodistas Juan Carlos Caderón y Cristian Zurita, esto podía mejorar, podía encauzarse. Realmente vemos que estábamos muy equivocados. De todas maneras, Jorge, yo sí creo que esto no nos está conduciendo a ningún lado. De que la confrontación, que la polarización, finalmente termina por pasar cuentas a todos, incluido a quienes provocan esa polarización. Porque finalmente, en un ambiente de polarización, no ganan las fuerzas democráticas, no ganan quienes quieren construir un país mejor, un país donde se respeten los derechos, donde se respeten las libertades, donde haya instituciones sólidas. Y finalmente, esto no nos conduce a ningún lado, la polarización. Entonces, es... Sí, nos conduce a un enfrentamiento. Nos conduce a un enfrentamiento. Nos conduce a un país cada vez más lleno de conflictos, más lleno de odios, más lleno de rencores. Y si Fernando Alvarado, Fernando se llama el señor Alvarado, hace ese anuncio en una revista internacional, quiere decir que el gobierno ya ha asumido a plenitud su condición de un gobierno que quiere la división y que no quiere la democracia ni las libertades. Es, yo creo, tiempo, de todas maneras, es un gobierno electo en las urnas, pero yo creo que es tiempo de seguir llamando al gobierno a que cese con esa política y de que se construyan agendas positivas. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con Fundamedios? ¿Qué está pasando con César Recaorte, que ha sido uno de los blancos preferidos de los ataques del señor Correa? Bueno, hay un anuncio muy claro de la Secretaría de Pueblos de que existe una investigación sobre Fundamedios y producto de esa investigación hay un informe que está en manos del presidente y que ese informe desembocaría en el cierre de Fundamedios. Lo lamentable, Jorge, es que nosotros no hemos sido notificados de ninguna investigación, no sabemos de qué se nos acusa, no se nos ha dado la oportunidad de legítima defensa. En una democracia, en un Estado de Derecho, si a alguien le acusan de algo, debe tener la oportunidad de defenderse. Usted lo ha dicho, en una democracia, en un Estado de Derecho. Así es. En este caso, nosotros no se nos ha dado, no sabemos ni siquiera de qué se nos acusa. Entonces, tampoco sabemos el contenido de ese informe, pero sabemos que está esa, digamos, decisión de la Secretaría de Pueblos, ese documento de la Secretaría de Pueblos que ordenaría el cierre de Fundamedios. Lamentablemente, Jorge, en el país, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil se encausan por un decreto ejecutivo, el 982, que le da amplias potestades al presidente para disolver y crear organizaciones. Pero aún así sería ilegal y arbitrario un cierre de Fundamedios de esa forma unilateral. ¿Hay algo de qué acusar a Fundamedios? Lo acusan de haber ido a la CIDH, por ejemplo, Jorge, lo cual es un ejercicio absolutamente legítimo. Cualquier ciudadano que sienta afectado sus derechos, que sienta que tiene algo que reclamarle a un Estado, puede acudir a los organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. Claro. Pero en el caso de Fundamedios, ¿se lo puede acusar, por ejemplo, de alguna vinculación o de algún proceder político? ¿Se lo puede acusar a Fundamedios de algún financiamiento no claro? Se nos ha acusado, Jorge... Digo, ¿se lo puede acusar con fundamentos? No, no, no. Con fundamentos, ninguno. Nosotros no hacemos nada distinto de lo que hace cualquier otra organización de la sociedad civil. Hacemos proyectos, logramos financiamiento de esos proyectos, financiamiento legítimo, legal, reconocido por el Estado ecuatoriano. ¿Hacen política? No hacemos política, no hacemos política partidista de ninguna clase. ¿No tiene usted a título personal o Fundamedios como institución vinculaciones, nexos, contactos con partidos políticos, con organizaciones políticas, con movimientos sociales que puedan estar en una actitud de oposición al gobierno? No, nosotros lo que hacemos es dialogar con todos los sectores, obviamente, por ejemplo, sobre el tema de la ley de comunicación. Tenemos que reunirnos con todos los sectores y hacerles conocer nuestra opinión. Lo hemos hecho, además, públicamente, a través de cartas abiertas dirigidas al presidente de la Asamblea, a los señores asambleístas, diciéndoles, miren, por favor, aprueben, si aprueban una ley de comunicación, que sea una ley que respete los derechos y libertades fundamentales. No creo que eso sea ser política, Jorge. Es un... Yo creo que es el legítimo derecho de todos los ciudadanos el participar en los asuntos públicos. Si a eso se le quiere llamar política, a mí me asusta que quiera hacer... Claro. Que quiera darse esa connotación. ¿Por qué esa persecución tan obsesiva, tan feroz contra Fundamedios y contra César Ricardo? Bueno, esto tiene una fecha... Usted era corregista. No, no he sido corregista. Usted votó por Correa. Yo siempre... Yo recuerdo que yo decía entre los periodistas que le creyeron a Correa. ¿Estaba usted? Yo siempre fui crítico, creo que vi las cosas con más objetividad y desde el comienzo me di cuenta cuáles eran los verdaderos propósitos. Puede ser, Jorge. ¿Este signo de eternizarse? Mire, lo que yo creo que gran parte de la población y gran parte incluso del periodismo, de los medios de comunicación, apostábamos a un cambio en este país. Sí, yo también, pero quería un cambio positivo hacia adelante, no hacia atrás. Exactamente. Todos empujábamos un cambio hacia adelante, un país más democrático, donde la gente vida mejor, etc. Más participativa, con más libertades, más próspero, más seguro, más estable, más equitativo. Exactamente. No una dictadura, no una represión, no partido único, Estado inmenso, caudillo infalible, todo lo que estamos viendo estos años. Exactamente. Eso es lo que se ha empujado, eso es lo que se ha buscado siempre, un mejor país. Por eso yo, realmente, me parece absurdo que se quiera acusar a la prensa de ser un poder fáctico que ha sido, que ha estado apuntando siempre al retroceso del país. Cuando ha sido más bien el periodismo y los periodistas han sido gente que ha estado empujando los cambios siempre. Que ha denunciado todas las corrupciones y todos los problemas del Ecuador, de los últimos, yo diría que desde que nació la prensa independiente a comienzos del siglo pasado, desde hace ya un siglo. Y la historia lo demuestra, aunque hoy estén tratando de reescribirla y hacer que las mentes más frágiles se olviden del pasado. Entonces, yo creo que es esa la situación, eso es lo que, de todas maneras, Jorge, yo creo que algo que todos los periodistas debemos mantener siempre, más allá de las simpatías o antipatías, es justamente esa independencia frente al poder. O sea, por más que uno crea en unos principios, en unos proyectos, etcétera, etcétera, en el momento en que llega al poder uno tiene que convertirse en fiscalizador de ese poder. Es parte del trabajo. Y lo mismo, yo creo que tiene que hacer la sociedad civil. La sociedad civil tiene que ser una voz crítica que empuje a los gobiernos, ¿no es cierto?, a tomar ciertas acciones, que haga ver ciertas cosas que pueden estar haciendo mal o que incluso pueden estar haciendo bien. y una pregunta final, el señor Correa lo sigue insultando a usted cada sábado y poniendo su foto ahí como que usted fuera uno de los delincuentes más buscados. Bueno, es más, mi imagen es ya parte de la escenografía de los enlaces sabatinos, ¿no? Y es realmente paradójico, Jorge, porque el presidente se queja de las... este sábado, por ejemplo, atacó al editor de contenidos digitales del comercio y le dijo que prácticamente le hacía responsable de que algún loco apareciera y le metiera un tiro. Estamos hablando de Martín Payares. De Martín Payares, sí, y lo responsabilizó de eso simplemente por haber permitido la publicación de un comentario grosero contra el presidente en la página del comercio. Pero el presidente en realidad es el que más expone a personas como yo, como usted, como el editor del comercio del universo Gustavo Cortés, como Iván Flores de Vanguardia, etcétera, etcétera. Los expone como los criminales más buscados, como bien señala usted. ¿A quién debo responsabilizar yo si es que justamente aparece un loco y me quiere asesinar en la calle? Pues obviamente si a usted le pasara algo, si a usted lo atacaran, ¿cómo ya lo han atacado? ¿Cómo ya lo han ofendido? ¿Cómo me ha pasado a mí? ¿Cómo nos ha pasado a otros periodistas? El autor intelectual, el instigador, tiene nombre y apellido y todos sabemos quién será, quién es. Y algún día, algún día en las cortes, cuando haya cortes imparciales, cuando haya cortes independientes, esos temas llegarán a judicializarse. César Recuarte, muchas gracias por haber estado aquí en larepublica.es. Gracias Jorge, un afectuoso saludo. Gracias, igualmente. César Recuarte, director de Fundamedios de organización privada sin fines de lucro, dedicada a estudiar los temas de la comunicación desde hace varios años y con un prestigio que ya es internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!